buenas y bienvenidos a una nueva noticia de chan y chanel amigos kiko matamoros hoy pues explotaba contra omar sí parece que omar no está teniendo tantísimos apoyos como él quería en el programa y mucho menos sabiendo que va a entrar al reality que lo que le interesa es tener apoyos en sálvame porque va a ser un programa que va a estar todos los días hablando del programa que él va a hacer durante cinco horas que empiezan a las cuatro y terminan a nueve de la noche que no es nada pero parece ser que los amigos de omar se están desvaneciendo porque no les da toda la información o por lo visto porque dice una cosa por un lado y otra por otro según kiko matamoros ha dicho que más sánchez tiene doble cara que no es una persona de fiar que va de niño bueno que va de que han haber podido hacer lo que quiera con su vida que va diciendo que no pasa nada si se ha liado con alguien ella es libre cada mujer es libre pero mucho más lejos de la realidad ha dicho que eso no es verdad ha dicho que omar está hartado de hablar mal de anabel de criticarla por las espaldas que no le perdona lo que le hizo que la puso poco menos de desventurada cuando hizo lo que hizo con omar de liarse con él en la isla con julen y que la ha criticado y que ha hablado de ella lo peor por eso no entiende que ahora todo sea jiji jajaja que se lleve muy bien que si es mi amigo si yo lo respeto si yo la respeto no kiko matamoros ya le ha dicho que no a omar no se traga más su cuentecito y por lo visto ya saben que lo que quieren es que o que empiecen uno ya a tirarse los tractos directamente delante de las cámaras porque dice que detrás de las cámaras se los tiran y no poco y kiko ya no aguanta más esta farsa sea como sea no sé pero algo ha pasado ahí para que tanto rafa mora como kiko le han declarado la guerra a omar sánchez y nosotros como ya sabéis aquí en toni chanel agradecemos vuestros comentarios y nos encantaría saber qué es lo que piensas gracias por confiar en nuestro canal toni chanel tu diario rosa